Hola gente de YouTube, aquí estamos con un nuevo video en el canal, el día de hoy vamos a, vamos a, como, como es que me puedo dar una noticia, o un aviso, no sé, tengo un cubo que es aquí en el huella, para que vean, bueno, aquí en mi pantalla vemos que es una conversación de un suscripto, gente, un suscripto que quiere que haga un tutorial de una máscara, ahí como lo ven, de una máscara estaría bien, ok, viene usted, hacerlo, o sea, hacerlo hasta que tenga material y todo, pero, se me ocurrió, ¿cuál máscara voy a hacer? o sea, de Five Nights at Freddy's, Halo, y se me ocurrió, una pirula de 300, no sé si la han visto, está chila la pirula, vamos a darle vuelta, aquí está la conversación, que vemos que está, ahí lo vemos, el suscripto se llama Santiago, saludos para ti, eh, saludos, bueno, sí, Santiago, ay Dios mío, ay Dios mío, ¿por qué? si Santiago, ay Dios, ¿por qué? bueno, ya, 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 gatito, gato, el gato, el gato, FF, si estás viendo esto, lo voy a hacer, ahí está, ahí, ahí está bien chido, harías un tutorial, por favor, yo pues, lo voy a hacer, lo voy a hacer, le mandé, le escribí que busca en mi canal de YouTube, y pues, ahí para que vea las cosas que puedo hacer, así que, primer suscripto, de TikTok, que me escribe, y me llama así de, o sea, el, como la otra vez hice un video de, el Dios es la creación, o sea, yo, me siento, no me siento tan, tan, como, como decirlo, tan, también que me digan así, pero, no, no me molesta, bueno, lo pienso hacer, pero, me dijo, la que sea, o sea, no, bueno, no me dijo la que sea, una máscara, mmm, y se me ocurrió, la película del 300, ya que la vi hoy, así que, ahora voy a costar el videíto, el gato, voy a hacer, esta máscara, que está acá al lado mío, un casco de, como decirlo, de, espasta, no, 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 no digo los Halo, yo digo, la película del 300, hacer esta máscara, para ser honesto, lo veo chido, tal vez, no me, no me salga igualita, pero voy a hacer, pienso hacer un tutorial, pero en vivo, en vivo, ya que si lo hago, por la cama y todo eso, pues, puede fallar, y, muy, muchos intentos, y así, mejor hacerlo en vivo, ya que, en vivo, será mucho mejor, y sencillo, ya, ya que ustedes lo pueden ver bien, y pueden ver, mientras lo hago, así, más sencillo el pedo, y, y que, que vean, así que, justo aquí, está la máscara, bueno, es, bueno, si es una máscara, pero es como un casco de guerra, este, este, este pequeñito proyecto, lo voy a hacer, ya que tenga materiales, obviamente, como ejemplo, lo único, el castún que tengo yo, es esto, un rollo de papel, un rollo, de papel, sencillo, pero, no, no, no sean ciegos, con esto, puedo hacer un guatilete infinito, fácilmente, con ejemplo, unos cuadros de estos, unos estos, saco este, ahí, saco este, que lo han visto, en vivo, ahí mero, no te las quemas, y le voy a dar un toque dorado, y me voy a poner un guante, también, bueno, ahorita puede ser un prototipo, obviamente, pero, gatito, no, tal vez te moleste, si te digas de ahí, pero, bueno, gato, el gato, F, F, punto, o sea, el puntito, no digo, no sé si ya, bueno, pienso hacer este casco, y a ver qué pasa, pero, un aviso, gente, un aviso, tal vez dure, unas semanas, o algo así, ya que no tengo materiales, me falta castón, me falta silicón, muchas cosas me faltan, pero, como me dijo, una máscara, voy a hacer esta, tal vez lo haga en TikTok, no se sabe, pero lo voy a hacer, así que, avisaron, ya quedó avisado, así que, hasta aquí voy a dejar el video, suscríbanse en el canal, dale a la campanita, y el botón, y suscríbete, dale like, así que, ya quedó avisado, voy a hacer este, voy a hacer este, ese casco de, de 300, y así mero, así que, hasta aquí voy a dejar esto, suscríbanse en el canal, ya dije eso, y no es solo eso, tal vez, en meses de Halloween, ya que eso va a pasar mucho, y mucho, un futuro proyecto, que se viene, un traje de Halo, el 117, el clásico, no, no los nuevos que ahora, porque son más difíciles, valiendo, bueno, pienso ser uno, pero, ese será un traje, muy difícil, ya que tengo que comprar, pintura, o sea, pintura color verde, verde oscuro, y algo así, pero, ya veremos, cómo sale ese traje, por ahora, puede ser este, el que está justo aquí, al lado mío, el que está la pantalla, ese, lo voy a hacer, en vivo, y a que todos lo vean, ¿está bien? así que, hasta aquí voy a dejar eso, ya dije esto, pero, ni malo, eh, bueno, bye bye.